Hasta cuando los ennegrecidos pórfidos circunden poco a poco su despoblado espacio, hasta que abatido por el peso del yelmo el bronce de sus piernas flaquee y se derrumbe, hasta que la enguantada mano no sostenga la espada y se ciña de pánico el desencajado rostro, cuando vuelta tras vuelta, rendida la confianza, lo abandonen las aves e indeciso resbale por el metal bruñido el oro coronario, cuando el arrogante torso agriete la coraza y en el abismo adentre su perfil masculino, sabrá de la voluble hermosura malgastada.